Nosotros en realidad venimos recorriendo, estamos muy seguidos acá en Río Negro, como Senador de la República, como Senador del Partido Nacional y como Senador muy cercano a la calle Pogo, en este caso, quisimos venir a hacer una reunión de vestuario con los dirigentes de las seis agrupaciones Caire Fresco, que es el sector en el cual trabajamos con Luis, que fundamos con Luis la calle Pogo, el sector que es la columna vertebral de su movimiento. Para organizarnos aquí en Río Negro, las seis agrupaciones que obviamente van a trabajar en la interna y después van a consolidar en una lista única para tener un candidato a diputado en octubre, pero ya anunciar que este sector va a tener también un candidato a intendente en mayo. ¿Que va a ser Bordoli en definitiva? Y que seguramente va a ser Guillermo Bordoli. Vino un proceso de convencimiento y yo creo que acá no hay dos opiniones al respecto. Nuestro sector necesita un candidato a intendente, creo que Río Negro necesita un candidato a intendente de nuestro sector y nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer un nombre que tiene prestigio, que tiene trabajo y que sobre todo tiene respaldo. Respaldo de nosotros, respaldo de la calle Pogo y espero que tenga respaldo la ciudadanía. Me parece que Río Negro también en eso no solo necesita que el Partido Nacional recupere la intendencia, sino también ese espíritu renovador que estamos tratando de generar a nivel de todo el país, lo queremos desembarcar o ayudar a desembarcar aquí en Río Negro. A los que son blancos y a los que no van a ser blancos, pero nos van a dar la confianza. Acá en la elección que sirve para octubre, pero sirve también para mayo, la elección va a estar entre el continuismo o el cambio. El continuismo es el Frente Amplio, el cambio es un proceso liderado por el Partido Nacional porque no va a ser exclusivo. Y obviamente por la calle Pogo. A mucha gente que está desconforme, descreída, desencantada y hasta enojada vamos a tratar de cambiarle el enojo por esperanza y la resignación por ilusión y vamos a pedirle que nos dé la chance, con mucha humildad, que nos dé la chance. Que es tan buena la alternancia en el gobierno, después de tres periodos del Frente Amplio con mayoría propia, lo que no hizo es porque no quiso, no supo, no porque no pudo, porque el mayor voto tenía. Yo creo que un proceso desgaste, el gobierno se desgastó y ya lo que no hizo no va a ser. Y nosotros necesitamos al Uruguay decirle que se pueden hacer las cosas diferentes y que se pueden hacer las cosas mejor. En la próxima elección se juegan algo mucho más importante que en los próximos cinco años, quizás se juegan los próximos 20. Y a mucha gente que está desilusionada, desencantada, incluso que votó al Frente Amplio en la elección pasada, tenemos que darle esperanza de que nos presten el voto y pedirle que nos presten el voto, simplemente eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.